¡Suscríbete al canal! En el meridiano por EN Televisión. Leo Viedo y un servidor de Mundo Redesma, más que complacidos de compartir con ustedes ahora, a las 12 del mediodía, cuando usted está en familia, con los amigos, con su esposa, con sus hijos, almorzando, disfrutando de la compañía y un buen lunch, como dicen. Mientras, mira y escucha EN Meridiano las informaciones más importantes que han acadecido a nivel nacional e internacional. Y decimos nosotros que además lo ve de una manera ponderada. Don Leo Viedo. Y así es, muy buenas tardes Edmundo, buenas tardes para todos los televidentes. Aquí estamos, las últimas informaciones de las 24 horas que nos anteceden. Y estamos proyectándonos para que los temas de hoy se proyecten al fin de semana y al inicio de la otra. Buen provecho para la gente que está en almuerzo y para la gente que lo espera igual. Decir Edmundo que para este fin de semana se están anticipando lluvias y entonces para la República Dominicana no es extraño porque hemos tenido la lluvia de Fiona a propósito del huracán que tocó la parte este del país. Muy interesante para nosotros el abordaje de que ayer el presidente de la República convocó a los partidos de la oposición para que tengan un informe de los pormenores que se han estado produciendo a través de la reacción gubernamental frente a los daños que han ocurrido en las provincias de la Altagracia, así como en el Ceiba, Tomayor, Samaná y otros puntos, ¿no? Pero es evidente que se necesita la cooperación. Obviamente yo estoy convencido que la oposición va a ir con perspicacia cuando han anunciado su apoyo. Porque todo apunta a que la reacción gubernamental es como si fuera un tema nacional. Y la cantidad de viviendas y de servicios que se están ofreciendo pareciera que no es simplemente por el tema de la emergencia actual, aun cuando la pobreza es persistente y constante en los temas de oportunidad. Pero bien, interesante el encuentro y que los partidos de oposición también participen. Bueno, yo tengo otra lectura de eso. Yo creo que el tener que convocar a los partidos políticos en una tormenta que aunque tuvo su impacto no es una gran cosa tampoco. Porque hemos sido testigos de otros fenómenos naturales que han tenido un impacto mucho más profundo, mucho más catastrófico que lo que ha sido Fiona. Y sin embargo, el gobierno ha mostrado muy poca pericia en el manejo de esta situación. Vimos como desde diferentes zonas, diferentes provincias, la gente se ha estado quejando porque luego de pasar dos días todavía no había llegado ni siquiera agua. Ni comida, ni los enseres más básicos, una camita, un colchoncito, una cocinita, la cocina móvil que tiene, por ejemplo, el plan social, ni eso había llegado. Entonces, de repente, por ejemplo, unos moradores de un sector de alto mayor, luego de uno o dos días, esta gente corriendo lucha, el presidente dice que se empieza a tirar besitos. ¿Qué besitos? Tráeme agua, tráeme comida, tráeme soluciones. Entonces, evidentemente que ya se anunció una serie de soluciones, pero parece que no se planificó bien, a pesar de que a través de los pronósticos meteorológicos ya se sabía, a la hora y las zonas que iba a impactar con la fuerza, tanto de la brisa como de la cantidad de agua, y más o menos se podría diagnosticar cuál iba a ser el impacto. Para eso es que se usa la ciencia, en este caso la ciencia meteorológica. Y para eso existe ya una experiencia acumulada bastante importante, básicamente del PLD. Entonces, si no sabían lo que había que hacer, esa reunión con los partidos políticos debió de ser antes, para que el PLD y la fuerza del pueblo, que tiene muchos miembros del PLD, recordemos que eso es una división, pero ahí está la experiencia, entre la fuerza del pueblo y el PLD, para que le explicaran al presidente de la república y a su equipo de inexpertos lo que había que hacer. No obstante, bueno, hay que reconocer que, aunque sea, hicieron la mea culpa, hicieron la declaración y ahí vimos a dirigentes importantes, como el caso de Ralamet Segura, que cuando el ciclón George, a los dos días ya el país entero estaba iluminado. Y ahora dice de este que necesita dos semanas para iluminar solo la zona esta del país, y Wade y Comparsa, en su deficiencia. Pero bueno, no obstante, se le reconoce la buena intención de buscar consenso para juntos, todos, buscar la solución como yo prestejo. Luego tengo otra crítica. Ahora están diferentes sectores del país, especialmente sectores empresariales. Voy a obviar las nubes de los consorcios. Van de una migaja. 50 millones de pesos. Bueno, 50 millones de pesos para mí es un paquete de dinero, pero para una empresa de esas, eso es un chele. Eso no es nada. Pero tampoco es que voy a desvalorizar la actitud, porque al final el camino es su dinero. Sino que yo estoy ya cansado de que cada vez que viene un fenómeno natural, como Fiona, como David, como George, como María, como cualquiera, hay una cantidad impresionante de planificados. Ya yo estoy cansado de que me digan que la economía dominicana creció un tanto por ciento. ¿Cómo es que el Estado dominicano, no estoy hablando de manera exclusiva de este gobierno? No estoy hablando exclusivamente de este gobierno. ¿Cómo es que todavía los líderes políticos de la República Dominicana no han podido concebir un plan para ir desalojando de manera sostenida a toda esa gente que vive en lugares vulnerables? Ahora van a agarrar y ya hay comprar una cantidad impresionante de zinc. Y le van a la casita y le van a poner un zinc. Dentro de dos meses viene otro ciclón, se vuelve a ir el zinc a comprar de nuevo la misma pendejada, el mismo show y el mismo disparate. Y no hay una política pública de vivienda. Yo pongo, por ejemplo, la nueva barquita, un modelo bonito, integral. ¿Por qué eso no se puede replicar, replicar, replicar una cantidad N de veces hasta que toda esa gente que vive en lugares vulnerables empiece a vivir dignamente? Porque una persona, por ejemplo, miren, yo les voy a contar un drama, porque yo fui reportero. Antes yo iba prácticamente todos los años a la barquita, porque todos los años inundaba la barquita. Yo recuerdo una vez que yo entré a una casa, en la barquita, una muchacha, hasta Bonamosa era, en una casa con piso de tierra. Y llovió. Esa muchacha tenía los pies, los diez dedos de los pies, totalmente lacerados, con lo que se dice popularmente en Mazamorra. Yo no me sé el nombre técnico, el nombre científico, Mazamorra, y todo el mundo sabe lo que le estoy diciendo. Pero una Mazamorra que los pies se le iban a ir. Yo les digo a ustedes lo siguiente. Una persona que viva en esa manera tan indecente, tan ayerta, ¿qué posibilidad tiene de triunfar en la vida? ¿Qué posibilidad tiene de que le pongan de que una escuela, tan detendida y lo que sea, de que si está enfermo, que está enfermo talito, el que está enfermo no puede estudiar. La mamá piensa en sanarse. Entonces, usted tiene que asegurarle a esos pobres una vida digna, una casa higiénica, en un lugar, y que no esté acá de retico, estoy damnificado. ¿Quién que esté damnificado, que lo tenga, todos los años que me esté, tres meses en una escuela va a estudiar. Entonces, a mí que yo... La conducta muy disparo. Entonces, mientras tanto tenemos aquí a los empresarios, con los cuartos que no saben qué hacer con ellos, robando, porque evadir es robar, aunque le pongan otro nombre. Eludiendo, eludiendo es robar también, aunque le pongan un nombre técnico. Y aunque, y aunque legalmente lo hayan arreglado para que no sea, para que no se vea como un robo, realmente lo es. Entonces, se quedan con una cantidad impresionante de dinero que debería de entrar en el área dominicana. Ahí, en ilusión, y en evasión, hay miles de millones de millones de pesos. Y te dan 50 millones de pesos, y yo tengo que alegrarme de eso. Tengo que ser feliz por eso. Los héroes de la patria. Los héroes de la patria. Los padres de la patria. No. Entonces, se necesita un modelo excluyente, serio, donde el presupuesto... Incluyente. Incluyente. Un presupuesto que le lleve bienestar y le dé oportunidad de vivir dignamente, tener buena salud y educarse. Cuando usted le asegura a una persona vivienda, salud y educación, si no triunfa, es porque no le dio la gana. Pero si una gente vive decentemente y tiene su salud asegurada y tiene cómo comer, entonces, si no estudia, ya hay problema de él. Pero, de seguro, que lo difícil es, la excepción es, que una persona que viva sin nada, en medio de la mugre, que coma mal, que acarre el tipo de damnificado, que no tenga trabajo, que no tenga salud, la excepción es que triunfe o que estudie. Y que su máxima capacidad de emplearse sea una banca. Exactamente. Mira, Edmondo, a propósito de las actividades de la semana, el doctor Leonel Fernández estuvo participando, incluso, en la agenda de la ONU, cuando esto no es público. Tengo información de que ayer tenía una cumbre, ya como funglobe, que opera a nivel internacional y tiene alojamiento también en los Estados Unidos, una cumbre de la gobernabilidad en América Latina. Y como sabes, también tuvo participación ayer, inauguraron un importante local en Manhattan, con beneficio de empresarios. Y además, hubo una cena muy interesante también en la decotización de importantes empresarios de los Estados Unidos. Son parte de las actividades que he estado desarrollando en lo que concierne a este fin de semana. También, me parece que para hoy está previsto su participación en la OEA, de manera que ha tenido varias actividades en lo que concierne a los Estados Unidos y por un lado académicas y políticas y por otro lado en gran medida de apoyo a su gestión. bien, tenemos un corte, vamos a verlo, a ver si nos pueden poner las declaraciones que dio el presidente, el expresidente Leónel Fernández, básicamente en torno a cómo están las preferencias electorales en este momento de acuerdo a una perdón, una encuesta que hicieron unos empresarios donde hicieron tal y como se verá que él lo dice, hicieron una serie de evaluaciones de la sociedad dominicana de cuáles, como siempre, cuáles son las principales necesidades, prioridades, las principales preocupaciones del pueblo dominicano, especialmente en el aspecto económico, pero de manera particular ya lo tenemos, vamos a ver, vamos a ver, estando aquí en Nueva York, ha recibido los resultados de una encuesta que hizo un grupo de investigadores sociales aquí en los Estados Unidos, no es para divulgarse públicamente, era una consulta, una investigación que nos hace y quisieron de alguna manera compartir los resultados con ellos. Esa encuesta tiene muchos factores, muchos elementos que van desde cómo piensa la sociedad dominicana hoy día que va a la economía del país, cómo siente que es el grupo nacional, pero hay una que yo sé que es la que más le interesa a todos. ¿Cómo estamos posicionados en términos de intención de votos? Si las elecciones fueran hoy, las fuerzas del pueblo tienen 36%, el presidente de la República 35% de la República, 35%. Bueno, 35% y 36%, eso quiere decir que hay una polarización indiscutiblemente. debería el gobierno de preocuparse porque si a dos años ya que está, eso quiere decir que la cosa no le ha ido muy bien. Pero aparte de eso, 35% y 36% me da si sumo, 71% me parece, ¿verdad? Hay 29% en el aire, me gustaría ver esa encuesta para ver ese 31% que está en el aire, cómo está distribuido, porque ahí está también el PLD, que es una fuerza importante, cómo estaría marcando el PLD y cómo estarían digamos los partidos minoritarios y también los indecisos, qué cantidad de indecisos hay en ese encuentro. Hay una cantidad interesante de gente indecisa, de gente que va a operar más que en función de los partidos políticos por los candidatos en este proceso electoral. La constante de las mediciones serias que se han hecho. Ese es el gran problema que está teniendo ahora el PLD como un partido. Todas las encuestas lo ven, lo colocan como un partido que todavía tiene una relativa fortaleza. Sin embargo, todos los candidatos, los tres más importantes que son Margarita Sedeño, Abel Martínez y Domínguez Brito, los tres, entre los tres tú los sumas y no te llegan a 15. Entonces tú no sé qué estrategia ellos tendrán para lograr que el candidato que ellos eligen, cuando tú lo sumas un 15%, pueda acercarse, acercarse a lo que precisa su partido. Aunque yo creo en la última, de acuerdo a los datos que establece la Junta de 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 la Junta los otros se lo dieron en otros 35, 36, los partidos aliados que ahora mismo se han alejado un poquito de ellos. Vemos a varios de ellos que están acercándose como siempre de manera, vamos a decir, diciendo una palabrita educada, de manera coyuntural, acercándose al gobierno, aunque ya hay otra parte importante que dijo que va a mantener su lealtad y va a apoyar al presidente Leonel Fernández a la fuerza del pueblo. Lo que quisiera ver es qué tanto puede ser cierta la teoría que ellos están esbozando de que una vez se elija un candidato, que eso será el próximo 16 de octubre, falta poco. Entonces, eso implicará entonces un crecimiento de ese candidato que los irá igualando a la fortaleza que presentan en el día de hoy tanto Luis Abinader como Leonel Fernández. Eso tendría que verse. Yo tengo mis dudas. Hay reservas para eso y ya esperaremos los próximos días para tal fin. Señores, ahora nos vamos a una pausa y en breve momento una interesantísima entrevista sobre temas económicos y sociales de la República Dominicana. Gracias. Gracias. Gracias.